Muy bien, oigan, Masterchef Celebrity está más tenso que nunca, hijo de su... Pobrecilla de mi Laura Bozzo, nadie quiere ser equipo con ella. Vean cómo se pelean por Litsy, de hecho, batean a Laura, Litsy batea a Laura. Entonces, como ustedes quieran... ¿Por qué no vas tú con Percas? Yo voy bien con quien sea, la verdad. Yo también soy amiga de ella, además ganamos un reto con el adobo y ahorita siento que el michote con Litsy perca... Boom, niños, cae. Sorry, Laurita, yo lo agarré primero, habíamos corrido, sorry. Yo le había dicho antes. Pero esos no son tratos, yo lo agarré. ¿Quién eligió primero, ya? Yo, yo corrí por ella. Confía. Ven conmigo, Lau. Ay, ¿por qué seré tan tonta? No lo sé. Litsy, ¿qué nos somos amigas? Ay, Lau. Tú dijiste que éramos amigas, Litsy. Perdón, Lau. No, es que yo... No, yo no sé, como ustedes quieran, no sé. Perdón, Laura. Ya estamos agarradas de la mano. Estoy sola, Litsy. Ay, señora, perdón, ¿eh? ¿Qué va a llorar la señora? Ay, es que vele sus ojitos. Litsy, tengo frío. Es que me aprieta con sus manitas. Ay, la señora va a llorar. No te dejes engañar, vente. Te doy un carrito, sanduichero. Déjala, Litsy. Le senten sus huesitos en las manitas. Mira a tu hijita, Litsy. Ay, hay más personas, Lau. Yo te sigo queriendo. Está sufriendo en el nido vacío. Vente, vámonos. Litsy, ¿me vas a dejar desamparada? Es por hoy nada más. No me hables feo. Ay, pobrecita señora, va a llorar. Ay, una viejita llorando. Qué padre. Vente, vámonos. Lloras como una hija para mí. Ay, no, no la quiero ver porque voy a llorar. No hay problema. Pero cuando ya no esté, me vas a necesitar. Lau, si gustas yo puedo trabajar contigo. Ahí está, ahí está Natalia. ¿Y tú quién eres? Natalia. Llevo aquí toda la temporada. Prefiero cocinar sola. Es más, que me regresen a Fran. Mejor que traigan a la otra Litsy, la esposa de Capi. Eso sí me quería. Pobre. Ella ha sido una de las víctimas del equipo de los hielitos. Si hubieran escuchado eso, aquí lo explica el Yawi. Vean esto. Aquí tengo otra pregunta muy importante. La verdad me da curiosidad. Yawi, esta pregunta es para ti. Ay, Dios mío, pero se ve que viene fuerte esa pregunta. A ver. Confiesa. ¿Quiénes son los hielitos? No, pues los hielitos no tienen nada, no es nada grave para que no se asusten. No, dije que qué era, dije que quiénes son. Los hielitos somos un grupo en el que nos echamos porras desde el balcón. No, los hielitos comenzó terminando una grabación y de repente, no, que sabes cómo se te quita el calor, metiéndote un hielito en el culo. Ya, wey. Intentamos y nos metimos un hielito en el culo y otro en la boca. Ya, wey. Son los hielitos. Los nombres de las personas que forman parte de los hielitos. Ah, ok, perdón, ya, una disculpa, sí. Es yo, es Paco, Ferca, y luego yo otra vez. Ernesto, no me acuerdo si Laura. Ajá. No, creo que no. Nadie se animó. Y yo, yo dos. Ok, gracias. Bien chistoso porque yo me puse hielo seco y no saben. Hasta ahí ya, Pío. Bueno, los hielitos tienen sus contrincantes, que son los carboncitos. Vamos a conocer los carboncitos. Que entraron a un tipo de mafia, de contrahielos, de contra... Y se hizo, se denominó el carbón. Te llaman los carboncitos. Contrasistema, contrasistema. Pensaría que los que no son hielitos son carboncitos. Pues es muy fácil, pero ese grupo ya nació muerto, ¿no? Pero, pero, o sea, ¿qué le echen ganas? Es Laura, es Rey, es Haroldo. Yo no sabía nada. Quien sí quiere unir a mi grupo de los más carbones del Rey Grupero, son bienvenidos. Qué padre, ¿hay algún otro grupito que quieran platicarnos? Claudia, yo, acá, Litsy. Ah, Litsy. Yo estoy pensando en formar el grupo de las piedritas en el riñón, porque cuando nos saquen les va a arder. Muy padre. Ah, este no lo conoce. ¿Alguien quiere unirse? No, yo no puedo, porque ya tengo mi propio grupo. Ay. El grupo de las cenizas del inframundo. Órale. Integrado solamente por mí, porque no necesito a ningún p... Ay, muy interesante, Lau. Pues, yo con los jueces, yo creo que seremos las gemas del infinito, ¿les parece? Ah, órale, está chido ese. Ok, hay que pensarlo. Ay, no, puro grupito. El grupito que mejor me cae es el de los jueces, la verdad, los jueces me caen re bien. Sobre todo, el chef Herrera, que cómo le gusta ponerle el pie a todos los cocineros. Por ejemplo, en esta escena que vamos a ver, le sugirió que le pusiera sal a Raúl y luego no se hizo responsable de su sugerencia. Vean esto. Raúlito, ¿qué nos vas a servir? Es una cremita de champiñones que ahorita va a llevar los champiñones sólidos también. Crema como sopa. Para darle consistencia así, una... Algo bien. Está bueno, le falta sal. ¿Usted cree que le falta sal? No, no, es que yo crea, estoy seguro. Yo soy el que dice si le falta o no, sí le falta. Está bueno, está bueno, ya. No decimos más. Ya si te pasas, pues ya ni modo, ya te vas al reto de eliminación, pero... Te cuento con eso, ¿eh? No seas gacho. A ver, prelo. Está bueno, pero le falta sal. ¿Usted cree que le hace falta sal? No es que yo crea, estoy seguro que le falta sal a esa madre. Le echamos sal, ahí está. A ver, ¿qué tal? Está muy salado eso. Ah, qué la chica. A ver, ¿cómo le corriges esto? Porque está muy salado. Le deje el arrebajo porque sí me pasé poquito. Le voy a echar unos champiñonitos más. A ver, cállese. Ah, esa madre está desabrida. Ah, qué la... Desabrida, parece que tomé nada. A ver, a ver cómo la arreglas, ¿eh? Porque te va a sacar eso. Ahí quedó, cállese. Ah, qué la... Está más salado que el mal muerto ese. Puta madre, me lleva la chica. A ver, quítale sal. Pues le echo más champiñones. A ver, ¿y la sal? ¿No le pusiste sal? Ah, es que sin sal no se puede cocinar. Esta salsa no sirve. ¿Quién te aconsejó con esa madre? Ah, la chica. ¿Sabe qué? Mejor. Pásame el malín negro de una vez. Son malos, de verdad, malos estos. Pásamelo. Y la chica. No tiene nada de potencial. Osana, le falta sal, no le he probado. ¡Pásame el malín negro de una vez! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.